Uno de los temas tal vez más interesantes, más desafiantes en este mundo es que el alma es una unidad. Nosotros vemos en el relato bíblico que Adán fue creado femenino y masculino y luego se separó. De la misma forma en este mundo, el alma que es una en los estados espirituales se divide en un aspecto femenino y masculino, por eso en este mundo una parte busca la otra, para encontrarse, para reencontrarse y para construir nuevamente esa unidad anterior al estado creativo. Entonces uno de los desafíos más importantes es esa búsqueda y en esa búsqueda surge el potencial humano porque en esa búsqueda están los desafíos de la moral, los desafíos del sexo, donde están las fuerzas espirituales más potentes del ser humano y de acuerdo a como el ser humano exprese ese potencial, se aleja de su alma gemela o se acerca a su alma gemela, se introduce más en materialidad y sufrimiento o retorna nuevamente a la armonía porque el desafío del encuentro del alma gemela tal vez es el centro del tikún de la corrección del alma. ¿Por qué? Porque a través del encuentro del alma gemela se produce el matrimonio, la familia y los hijos que vienen a este mundo y los hijos también tienen que ver con el Gilgul, son proyecciones de nuestro alma y nuestros hijos son un espejo de nosotros mismos. Muchas veces lo que nosotros no pudimos hacer, nuestros hijos nos desafían a hacerlo y ellos mismos son la continuidad de lo que nosotros no pudimos hacer. La pregunta es, ¿siempre nos casamos con el alma gemela? Y aquí viene el desafío judío. El judaísmo no porque sí acepta el divorcio. No es lo deseable, pero en algunos casos sí es aceptable. ¿Por qué? Porque el hombre tiene libre albedrío y en su libre albedrío puede equivocarse. Pero tal vez esa equivocación fue un aprendizaje necesario por errores en otros planos, en otras vidas. Entonces se puede volver a corregir para poder encontrar el alma gemela. Cada experiencia de pareja, de error de matrimonio nos ayuda a aprender, en el buen caso. Pero ¿aprendemos o no aprendemos? Ese es el desafío. Y si lo hacemos correctamente, entonces sí podemos encontrar a nuestra alma gemela. ¿Cuándo comienza la vida física? ¿Cuándo el alma entra al cuerpo? La propia etimología de la palabra feto, embrión, en hebreo, que se llama ubar, está hablando de un pasaje, la abor, ubar. El alma pasa del mundo espiritual al mundo material en el vientre materno. En el momento que ya comienza la concepción, ya está entrando el alma en el vientre materno. Por eso lo importante de preservar ese pasaje y de no interrumpirlo. Hay un alma que está pasando del mundo espiritual al mundo material y está conformándose. De ahí que la santidad de la vida comienza en el vientre materno. Análogamente al crecimiento del alma en este mundo, o sea, que es un bebé, es un niño, es un joven, es un adulto, también hay un proceso de crecimiento en el vientre materno. Se va revelando el potencial del alma en las diferentes etapas del embarazo. Así como en la vida física, primero se llama tinok, que quiere decir tikún, viene a corregir algo, y elet, nar, delenaer, mover los instintos, los deseos, bajur, de elegir, de la misma forma, las diferentes partes que atraviesa el embarazo, es como el alma va entrando en el mundo físico. Y ese proceso tiene etapas. Y cada etapa es sagrada. Y desde el momento que comienza ya es sagrado, porque una vida está comenzando. En el judaísmo la vida es sagrada, porque la vida es una oportunidad irrepetible. Así como cada encuentro que tenemos con una persona no es fortuito y no es casual, sino que es causal, también cada vida es sagrada. Por eso debemos saber que ante cada encuentro, ante la oportunidad que tenemos de vivir, debemos cada instante de la vida tomar conciencia ¿qué estoy aprendiendo? ¿Estoy siendo justo? ¿Estoy siendo egoísta o altruista? Y en ese aprendizaje la vida se va a transformar en una experiencia única que nos va a hacer crecer y va a disminuir el sufrimiento, no solamente para nosotros, sino para nuestros seres queridos y para el mundo. Porque análogamente, como descubrimos que hay ecología en el mundo de la naturaleza, también hay una ecología en las acciones de los hombres. ¿Cada acto que yo realizo está generando amor en la ecología espiritual del mundo o lo contrario? Entonces, cada acto de bien genera una ecología positiva y los ecos que recibimos nos armonizan a unos con otros.